son las 4 10 de la tarde estamos en miami florida en estos momentos y en dos horas aproximadamente vamos a comenzar uno de los viajes más emocionantes de nuestra vida donde vamos pero el viaje no comenzó en miami comenzó en nueva york quién sabe quién sabe qué empacar para antártica cuánto calzoncillo llevas mañana nuestro vuelo sale 11 de la mañana y recién estoy empacando y es que todo fue última hora claramente sabemos que va a ser frío cuando free al menos ella tiene todo su equipaje no tengo nada no sé de qué me río y si se preguntan por el tema de los equipos me estoy llevando todo todo mis equipos 740 menos un grado el clima está como para irnos a acostumbrar tenemos que irnos ahorita me han estado un poquito estresado y yo estoy muy relajado debería estar más estresado y ya un poquito más y los somos diferentes son las 5 de la tarde y tenemos todavía casi dos días para llegar a la antártica falta un poquito esto sí fue algo que me dejó boquiabierto cuando vi al señor con el cartel en el aeropuerto esperándonos dije que esta experiencia va a ser una de las mejores de mi vida y la verdad pues no sé si el crucero será lo mío pero la antártida sí lo es este es loco miren esto por favor hemos visto la cancha de golf la cancha de golf un departamento entero entero y arriba recién está la cama ahí es un duplex hotel duplex habitación y esto también lo pagan yo ni idea yo cierro la boca y acato pero me podría acostumbrar 11 47 26 grados centígrados en florida estamos a punto de no apuntó salimos en aproximadamente seis horas y media para usuarias cantarte falta un poco más de un día falta para llegar a antártida no cuando llegamos que tomamos el vuelo hoy día a las seis hasta uchuaia si llegamos seis de la mañana no como ocho o algo más y yo sé qué hacemos allá pero tenemos que entrar el bote aquí y después eso en dos días hasta anártica todavía entonces tenemos o tres días más para llegar yo no sé ni cómo se llega nos hemos quedado solamente una noche en miami sin poder salir del hotel porque están haciendo dos pruebas contra el bicho todos los días porque es muy importante que nadie lo lleve para allá y además en el crucero nos están haciendo todos los días también por eso nos estamos cuidando muchísimo pues desde aquí puedo ver nuestro avioncito cuando llegamos al counter a hacer el check-in nosotros pensábamos que iba a ser un avión normal y nos lleváramos a otro lado diciendo que estamos en un avión un avión de lujo no sabíamos vamos a ver vamos a ver Ok. ¿Dónde van los 2 horas? No, no sé. No sé lo que está pasando, pero... Jamás estuve en un lugar así, eh. Ok, esto es loco, eh. Hay un bar entero en el avión y te sirve de todo. Es un bar. Ok, esto es... No sé, no tengo palabras. Otros niveles, ya... No, vamos a viajar nuevamente después de eso. Como en Spire. No sé. 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 Se va a las 4.20 de la mañana en Argentina. Debería ser 6 y 20. Son dos horas más. Estamos llegando ya. Por 11 horas después Fue un lujo, ¿eh? Todo lo que nos dieron La verdad que no puedo creerlo Estamos en Argentina ya ¿Dónde estamos? Ushuaia Bueno, Ushuaia es increíble Increíble que lo que estamos viendo Argentina, tu sur Es una maravilla No pensaba que iba a ser así, la verdad Y es una locura Una locura, la montaña, los lagos Está tan cerca de Chile Es muy verde, montañoso Y con nieve Y estemos en este hotel Tenemos una vista tremenda Tremendo Bueno, son las 8.30 Y subimos al barco, al crucero A las 11 Tenemos un rato todavía No es fácil para los que se preguntan Llegar a la Antártida Por eso, pues creo que ahora me deben un me gusta Suscripción Y también me deben un comentario ¿Qué le está pareciendo el video? Se requiere mucho tiempo Y no es un viaje pues rápido también Porque ya que llegaste acá Te demoras mucho en llegar Y tienes que quedar un rato Nosotros nos vamos a quedar dos semanas Así que imagínense los videos que se vienen Quédense ahí Gracias a los Patreon Y a los miembros de YouTube Por siempre apoyarme mes a mes Miren todo esto Este hotel de acá Está casi en lo más alto Del cerro super adiós Y a todos los videos Gracias a todos los videos Gracias a todos los videos Gracias a todos los videos Nice to meet you Nice to meet you 11 y media y acabamos de entrar al barco, muy lujo, todo lujo. Ya no hicimos la prueba, no vamos a testear, tenemos que hacer pruebas todos los días. Así que estamos preparados para dejar saliva todos los días. ¿Qué les puedo decir? Eso es más grande que nuestro apartamento, ¿no? Casi. Esto casi es más grande que nuestro apartamento. Más grande que la mayoridad de cuartos de hoteles, ¿no? Entras al mini departamento, te encuentras con la sala, sala comedor. Acá, acá vamos a vivir 11 días, así que tenemos que acostumbrarnos a esto. Bueno, es fácil acostumbrarse a todo esto, miren. Acá está la parte donde vamos a hacer nuestro desayudo, tenemos café, tenemos un bar. Y acá están los tubos que tenemos que traer todas las mañanas, nos van a testear. Sales positivo, te quedas encerrado aquí. Binoculares. No se preocupen que va a haber full tour de todo el cuarto y de todo el barco, solamente ese es el comienzo. Televisor más grande que tenemos en la casa. Ya muestro eso. Vista a Ushuaia, la Patagonia Argentina. Vamos a entrar por acá. ¿Para dónde quieren ir? Izquierda o derecha. Vamos a la derecha. Armario. Acá vamos a dejar las cosas para que puedan lavarlas. Tiene servicio de la vendería todos los días. Caja fuerte. Acá hace, bueno, pensaba que era trabajo, pero... Baño. El baño tiene una televisión. Pequeña bañera. ¿Qué les parece este baño? Con televisión. Creo que esto no es lo mejor de todo. Porque si ustedes recuerdan, estamos viendo Antártica. El cuarto es lindo. El cuarto, la habitación, pero lo más importante es esto de acá. Esto de acá. Imagínense Antártida, por allá. Nosotros acalentamos. Antártida, nos vemos. Ah, actualmente estamos sábado 26, 11 y media de la mañana, horario Argentina. Todavía como en dos días llegamos a Antártica. ¿No? ¿Dos días, Megan, para llegar? Sí, es como vamos a dar una vueltita de Cape Horn. Y después de eso, cruzamos el Drake Passage, que es como lo... cruzar con agua fuerte. Y después de eso, llegamos a Antártida. ¿Dos días, será? Sí. Día dos, son ocho de la mañana. Y... Donde estamos pasando por el pasaje Drake, que era la parte más difícil del viaje. No pude dormir mucho, la verdad. Y como investigué poco, yo no sabía que era el Mar de Oces, o el pasaje Drake, o el Drake Passage, como le dicen, que es el más tormentoso y peligroso del mundo. ¡Del mundo! Es este pedazo de agua que se para plantar tira con Sudamérica. Yo no sabía nada de eso. Claramente lo sufrí. Todas las mañanas tenemos que, antes de comer, tenemos que llenar esto hasta el número dos, para asegurarnos que estamos libres del bicho. Pero ayer el capitán anunció que hay unas condiciones súper buenas para cruzar el pasaje. Bueno, si éstas son buenas, imagínense cuando son malas. ¡Uff! Se siente que se va... Miren las olas. Miren las olas, ¿eh? Bueno, todavía no salió Antártida, pero... ¿Y por qué se cruza por acá? Porque es el pasaje más corto que se para la Antártida del continente sudamericano, americano. Entonces se usa mucho, a pesar de lo peligroso que es. Ahora, pues, los barcos, con la última tecnología que hay, no se siente tanto. Y se puede navegar un poquito más tranquilo. Pero igual se sigue sintiendo. Porque también puede llegar a... En un día bravo puede llegar a tener olas de 10 a 12 metros. Aunque a nosotros no nos tocó eso, igual se sintió. Luego, estoy intentando parecer lo más normal posible, pero... La cabeza la tengo... ¿No? No, no. No, no. Se mueve, se mueve todo. ¿Ha visto animales? Creo que son animales. Es nada. Pero es tremendo, ¿eh? Estar así en medio del mar. Hace... ¿Cuántos años no estoy así? No, ¿verdad? ¿Cinco años? No sé, de verdad. Bueno, los primeros días, pues, como se darán cuenta, no es tan divertido. Es pasar este pasaje de Drake, que es súper complicado, pero nos ha tocado un clima maravilloso. Todos nos dicen lo mismo. Y te lo tienes que pasar haciendo cosas que puedas hacer. Trabajando, armando rompecabezas, o comiendo. Es lo principal. Estos dos días han sido como que de adaptación al tema de navegación. Y yo creo que los próximos días van a estar súper llenos de emociones y sensaciones y sentimientos nuevos. Llevo cuatro días en el viaje y siento que estaba un mes ya. Lo peor de todo esto de las pruebas es que ¿quién se levanta en la mañana con saliva? No puedes tomar agua, dicen nada. Hoy día está bastante calmar. No hemos tenido mayor problema. Creo que ya estamos pasando todo el tema del pasaje Drake. Esperemos que el clima permita, porque hoy día supuestamente vamos a ir en un pequeño barquito a explorar. No vamos a pisar tierra, pero vamos a explorar creo las Islas Sur. Crucemos los dedos. ¿Dos días será? Sí, es uno de cada uno. Pero la primera del pasaje, como la cruz, como de ir a Cape Horn, creo que no es la ida. Es solo, vamos a dar una vuelta aquí. Bueno, ¿en cuánto? No me ha respondido la... No, pero un día de la patita y un día ida. ¿Cuándo vemos Antártica? En dos días. Ok. Y casi cien horas después, eh. Casi cien horas después, estamos en el... Están dando chocolate caliente con Baileys. Sí. Gracias. Hemos llegado al continente Antártico. Miren esto. Hemos sufrido un poco, pero... de la de tuya. ¡Aprende la gente! Están dandoFC y atrás de esta bien. Hola, yo soy según el lema. eto Franca. Páятся y hermosas KENNID undesillas. Es difícil describir lo que estamos viviendo ahora, pero lo que sí les digo es que prepárense para una serie de videos de Henry y la Megan en la Antártida, ahí la Megan está buscando ballenas, prepárense.